¿Cómo ser capaz de dominar? Los deseos de comer dulce y comer grasas en exceso. A mí me encanta el ser capaz, la capacidad, tener la capacidad de dominar. Yo quiero dominar, yo quiero tener control, yo quiero tener el dominio de mi cuerpo, yo quiero tener el control y el dominio de mis deseos. ¿Sabes cómo se maneja eso? ¿Cómo eres capaz de dominar? Cuando eres capaz de observarte, cuando eres capaz de asumir la responsabilidad de que todo lo que tú haces y todo lo que te sucede está en tus decisiones. Son tus decisiones las que hacen que el futuro sea mejor. Es lo que tú decidas hoy, lo que hace que el futuro sea mejor. Entonces, ¿quién tiene el poder? ¿El otro o lo tienes tú? Que yo sepa, lo tengo yo. Yo tengo el control. Yo tengo el poder. Yo tengo las llaves. Yo las tengo. Nadie más las tiene. Yo tengo el control de mi cuerpo. ¿Quién mete comida a mi boca? Pues que yo sepa, yo, a mí no me cogen ni me dicen, tómese la sopa, como cuando estaba chiquita, que me decían, tómese la sopa María Imelda. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de cómo ser capaz. Ser capaz es tener poder. Ser capaz es dominar. Es que la que domina soy yo. La que manda soy yo. La que tiene el control soy yo. Pero ¿y entonces por qué me dan tantas ganas de comer dulce? ¿Y por qué me dan tantas ganas de comer grasa? Sí, sí, sí. Por todos los lados me dicen que tengo que ser saludable. Pero es que no puedo. ¿Por qué no puedes? ¿Qué te hace que no puedas? ¿Es que tú eres la malas del mundo o qué? Vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar de cómo dominar, cómo ser capaz de decir. Y es que, ¿sabe qué? Yo voy a coger a esa muchachita y le voy a decir, aquí la que manda soy yo. Voy a coger esta dos muchachitas. A ver, vamos a trabajar hoy con niñas. A ver, vamos a trabajar hoy con estas dos niñas. ¿Quieren que les enseñe a ustedes dos muchachitas a que no quieren tener que estar comiendo dulce y no tienen que estar comiendo grasa? A ver, Marimelda, ¿usted la va a enseñar a los niños? Sí, yo tengo una niña de cinco años que es glotona. ¿A qué niño no le gustan los dulces? ¿A qué niño no le gusta? Ay, se me hace hasta agua la boca. Cuando somos niños, ¿cuál era la recompensa que nos daban cuando éramos niños? Dios, cómase toda la sopa y le doy el helado. Mami, mami, yo quiero un helado. ¿Quién tiene niños de cinco años? ¿Quién tiene niñas de cinco años? Ay, María Imelda, ¿me regalas un helado? María Imelda, yo quiero un helado. María Imelda, yo quiero una, yo quiero una chocolatina. María Imelda, yo quiero un bombón, bombón. Me acuerdo de los bombón-bunes. Cuando yo estaba pequeña, que hace ya 45 años, apenas estaban, apenas estaban, creo que apenas salían los bombón-bunes. No me acuerdo. ¿Alguien ha comido bombón-bún aquí en esta sala? ¿Alguien ha comido bombón-bún? Cuéntame, si has comido bombón-bún, me dices, sí, he comido bombón-bún. Hablando de eso, quiero unos bombón-bunes. Quiero un bombón-bún, quiero un dulce. Un dulce. ¡Mmm, qué rico el dulce! ¿Y cómo dominar los deseos de comer dulces y grasas en exceso? Vamos a trabajar eso hoy, listo, vamos a trabajar. Vamos a trabajar con estas dos muchachitas, me las voy a dejar sentadas aquí. Allí tengo otras dos. Ustedes dos van a poner cuidado. Vamos a sentar esta. Vamos a sentar esta otra acá. ¡Están lindas! Vamos a ser niños. Vamos a trabajar con niños hoy. ¡Ay! Vamos a ver. Bueno. Hoy vamos a trabajar esto y por favor ayúdenme a compartir. Vamos a compartir. Hola. Cristina, hola, ¿cómo estás? Vamos a compartir. ¡Qué rico vamos a compartir! Sí, vamos a compartir. ¡Hola, Lupita! Llegó Lupita. Llegó Lupita. Lupita, I love you so much. Te amo, Lupita. Llegó Lupita. Llegó la alegría de la casa. Lupita, llegó la alegría de la casa. ¡Ay, Lupita, qué alegría! ¿Sí? Llegó la alegría de la casa. Estamos compartiendo. Ayúdenme, por favor. ¿Quién dijo que a imprimir? Yo no quiero... ¡Ah! ¿Qué hice yo aquí? ¿Qué hice yo acá? Por favor. Miren lo que es. Las ganas de compartir hacen que yo me salga de acá. ¡Hola! ¡Bien! ¡Ay! Señor, ayúdame que necesito una asistente. ¿Quién quiere ser mi asistente hoy? ¿Quién quiere ser mi asistente? Quiero... Necesito una asistente. ¿Sabes por qué? Porque o hago el video o comparto. ¿Por qué física cuántica, espiritualidad? Ok. Si me pongo a mirar los minutos, ni en mi casa me reciben tan bonito. Ah, para que vaya viendo mi amor, para que vaya viendo mi princesa, como te hay, como te hay lovio, como te amo. Vamos a compartir en un grupo, voy a compartir en el grupo de Cerrando Círculos de Superación Personal. ¡Oh, my God! ¿Cómo ser capaz de dominar? ¡Me encanta! Bueno. Voy a trabajar con estas dos niñas que tengo dentro de mi ser, y dentro de mí, y dentro de mi alma. Voy a empezar a integrarme, voy a empezar a expresarme, voy a empezar a tener las llaves de salir de la cárcel del merecimiento. Tengo las llaves. No estamos solos. ¿Sabes por qué no estamos solos? Porque yo tengo que hacerme cargo, y tengo que hacerme responsable de mis dos niñas, de mi niña buena y de mi niña mala. Yo tengo dos niñas. Sí. Lupita tiene dos niñas. Sí. Y los hombres que son tan hombres, también tienen dos niñas. En estos días le decía yo a mi hijo, Lupita te cuento, en estos días le decía yo a mi hijo, y yo le decía, Santiago, sé cuántos años tiene, pero hablo de niño, ¿no? ¿Cuántos años tienes de niña? ¿Cuántos años tiene tu niña interior? A ver, vamos a ver, que es que no me deja escribir. ¿Qué le pasa? Este sistema, ¿cómo funciona este sistema? ¿Cuántos años tiene un niño? No me deja. Estoy escribiendo mal. No, 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 no sé cómo es. Bueno, en fin, esta cosa no me está dejando escribir acá. ¿Por qué? No sé. Hoy estoy haciendo el video desde mi computadora y necesito tener el control, el dominio. ¿Cómo dominar los deseos de comer dulce y grasas en exceso? Resulta que a estos dos niños, mi niña interior tiene cinco años, ¿ok? Quiero decirles que mi niña interior tiene cinco años. Voy a escribir por acá. Mi niño interior, mi, 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 niño, interior, tiene cinco años. me está escribiendo más mal. ¿Cómo dominar? Hablando de cómo dominar, Marilita. Listo. ¿Cómo dominar esos deseos de comer dulce y de comer grasa? Resulta que cuando estábamos pequeños, a nosotros nos obligaban a tomarnos la sopa. No sé a quién de ustedes les obligaban a tomarse la sopa y les cogían la boca así y les decían, tome sopa. Cómase toda la comida. ¿Qué pecado dejar comida? Pobrecito, tanta gente aguantando hambre y usted dejando la comida. Tiene que comer. No. Entonces uno decía, no, yo no quiero, yo quiero que me den el bombón, yo quiero que me den el chocolate, yo quiero que me den un helado. Entonces, ¿qué le decía uno a la mamá? Tómese toda la sopita y cuando termine le doy el helado. Cómase toda la sopita que cuando termine le doy el bombón burro. Cómase toda la sopita que cuando termine le doy lo que a usted más le gusta. Entonces, ¿cómo estamos educados? Y resulta que ahora que somos grandes ya no podemos comer dulce. Ya lo que nos da es un deseo de comer dulce y ¿sabes qué significa el deseo de comer dulce? Voy a dejar a mis niñas acá. ¿Sabes qué? ¿Qué significa el deseo de comer dulce? El deseo de comer dulce es el inconsciente de mi mente. El inconsciente dice, me has olvidado. Y el dulce quiere decir afecto. Y el dulce quiere decir cariño. Y el dulce quiere decir, necesito atención, necesito cariño, necesito una recompensa. Porque el cerebro, a nivel inconsciente, cuando estaba pequeñito, lo educaron y le decían, si usted se come toda la sopa, ¿qué es maluca? Porque la sopa no era buena. Yo no me acuerdo, o no sé, si ustedes tienen niños y me dicen, ¿a qué niño le gusta la verdura? ¿A qué niño le gusta la sopa? ¿A qué niño le gusta la comida de sal? Yo creo que a ninguno. O no sé si de pronto yo estaré equivocada, o si los niños ya han cambiado. Pero cuando yo salgo con las niñas, amigas mías, porque yo tengo niñas que son mis amigas, Keilin es mi amiga, Emma es mi amiga, tengo varias amigas, María Ángel es mi amiga, y todas las amigas que te estoy diciendo que son mis amigas, a ver, ¿quién más? María Isabel es mi amiga, ellas son niñas de cinco años, de tres años, de seis años, de diez años, esas son mis amigas, y mis amigas cuando salimos, me dicen, ¡ay, me quiero ir con María Imelda! Y entonces, María Imelda, ¿qué quieres? ¡Ay, quiero que me des un helado! O sea, siempre piden helado, nunca me piden una cosa diferente. Y salir con María Imelda es ir a comer helado, y es ir a tirarse al piso, y es ir a jugar, porque María Imelda sabe lo que a mí me gusta. Entonces, ¿qué significa el dulce? ¿Qué significa la grasa para el inconsciente? ¿Qué significa? ¿Qué significa cuando dices, tengo ganas de dulce? Significa que necesitas afecto, significa que necesitas cariño, pero no, ya somos grandes, y el azúcar, y la grasa te engorda. ¿Quién te entiende, Marqués? Cuando estaba chiquita, me decías que me ibas a dar dulce y me comía toda la sopa, y ahora me estás diciendo que te hace daño y que te engorda. ¿Cómo dominar ese deseo que tengo de comer? Porque es una necesidad biológica de mi subconsciente, de mi inconsciente, porque mi consciente dice que no debo de comer grasas, que no debo de comer azúcares, pero mi biología, mis dos niñas que están abandonadas, porque si yo las tuviera acá, junto al mío, dándoles calor y dándoles cariño, no me pedirían tanto dulce y no comería dulce al escondido. ¿Quién come dulce al escondido? ¿Quién se mete bajo la cama y coge los dulces y se los come y que nadie la vea? Parece que fuera como un delito que estuvieras comiendo dulce, que no me vaya a ver nadie. Miren la niña aquí. Yo soy adicta. Le habla a una experta de comer dulces al escondido. ¿Y saben qué hago? Los parto en pedacitos chiquitos y les doy un mordisquito y vuelvo y lo guardo acá. Porque me da una necesidad, me dan unas ganas. Miren la droga mía, esto se llama adicción. Esto se llama adictivo. Yo, yo como dulces al escondido. ¡Ay, Lupita, no me digas! ¡Ay, no me digas! Hoy hice tai chi para principiantes. Me encantó. ¿Y qué es tai chi? ¿Quién es adicto a los dulces? Yo, Marimeta Cardona, soy adicta a los dulces. Me encanta. Pero como me encanta tanto, aprendí que una chocolatinita voy a mostrar a ver lo que hago. ¿Listo? ¿Cómo dominar las ganas de comer dulce? Denme un segundo que voy a traer una chocolatina que tengo. Espérenme un momentico. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Nadie como tú. Nadie como tú. ¿Quién come dulce al escondido? Bueno, mira. ¿Cómo dominar las ganas de comer dulce en exceso? ¿Cómo dominar las ganas de comer grasas en exceso? ¿De dónde vienen las ganas de comer dulce? Viene de que tú en tu inconsciente, cuando estabas niño, te hacían comer la sopa, las verduras, te abrían la boca, te hacían así, mi mamá me hacía así. ¡Abre la boca! Que le voy a tirar, le voy a meter la cucharada. Y después, cuando se coma toda la sopa, vamos a comer helado. ¿Sí? ¡Bien! ¡Eso es! ¡Yo quiero helado! ¡Bien! Claro, porque el helado es la recompensa. Entonces, a nosotros nos educaron con un sistema de castigo y un sistema de recompensa. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Entonces, ese mismo, estas dos niñas son mías. Tengo 52 años. Sí, ¿qué? ¿Y usted juega con niñas? Sí, esta es mi niña buena y esta es mi niña mala. Mi cerebro identifica y dijo, ¿sabe qué? Me voy a hacer cargo de estas dos niñas. ¿Sabe qué? Me voy a hacer cargo y me voy a hacer responsable. Para eso es la culpa. Si es un sistema de castigo, pues entonces la culpa es para que yo me haga responsable. Pues entonces me voy a empezar a ser responsable de estas dos muchachitas y voy a empezar a educar a estas dos niñas. Oye, mi amor, a esta le gusta la dulce. ¡Ay! Esa es la más linda que yo amo y la mala que hay en mí. Me encanta, me encanta la mala que hay en mí. Ok. Pero yo no como, yo no me como un pecado, un pedacito. Yo me devoro todo el segundo como desesperada. Bueno, Lupita, vamos a aprender hoy cómo hacer. Listo. Eso es lo que yo hoy quiero enseñarte o enseñarles qué hago yo para dominar, para ser capaz. Mira, son palabras dos muy poderosas. Ser capaz quiere decir que yo puedo, ser capaz quiere decir que yo lo voy a hacer, ser capaz quiere decir que yo soy valiente, ser capaz quiere decir que yo tengo el control. Y dominar, dominar quiere decir que gané, que yo me gané a mí misma. Dominar quiere decir que yo me atravesé, quiere decir que yo me enfrenté, quiere decir que, ¿sabe qué? Yo gané. El que domina es el que gana. El que domina es el que se gana la corona. El que domina es el que se gana el premio. Entonces, ¿yo qué estoy aprendiendo a educarme? ¿Qué tengo que hacer? Primero, cojo estas dos niñas. Así en los brazos. Y aunque me digan loca, no me importa. Estoy educando a una niña de cinco años. Mira los dulces que le compré. Amo los dulces. Estos fueron los dulces que le compré. Entonces, ¿qué les recomiendo? Cómprense barras de proteína disfrazadas de dulce. ¿Sí? Barras de proteína disfrazadas de dulce. Estas proteínas tienen ciento esta letra ay, 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 tiene ciento cuarenta proteínas. ¿Sí? Tiene ciento cuarenta calorías, pero la mayoría de las calorías son proteína. ¿Sí? Entonces, primera regla, busquen en el, en el, en la, en la etiqueta que tenga calorías baja en calorías y que sea más proteína que grasa, pero que su, su inconsciente vea que esto es un chocolate, ¿sí? Que le están dando dulce. Ahora, tiene ciento cuarenta de calorías. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo me voy a comer una barrita durante el día, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, le dices, mira, mira lo que te compré, mira esa barra de chocolate, mira qué delicia, ay, tengo chocolate, estos son mis chocolates, esto no es de nadie. Mi cerebro le gusta que le compré la caja, porque la caja para mí significa abundancia, ¿sí? Me compré una caja de chocolate, yo mantengo chocolate en la casa, ¿por qué mantengo chocolate en la casa? Porque hay unas veces me da mucha sensación de, de, me da sensación de, no me, no, aquí, me da sensación de, de ansiedad, porque el estrés, y aquí quiero tocar un tema que quedé debiendo y es el siguiente, vamos a ver, resulta que el estrés te genera unas hormonas que se llaman hormonas de adrenalina y cortisol, esas hormonas afectan directamente el apetito, afectan directamente el sistema digestivo y ese cortisol aumenta, digamos, el nivel de calorías y esas calorías aumentan el nivel de energía y todo lo que tú consumas se convierte en grasa y todo lo que tú conviertes en grasa la, se convierte en insulina, se convierte en azúcar y todo lo que se convierte en azúcar se convierte en triglicéridos que ya aprendí el nombre y eso me genera más azúcar en la sangre y me genera más deseos, más apetito de comer dulce. Entonces, si eres una persona que vive estresada, cuando se le termina el estrés inmediatamente dice, ay no me quiero comer como algo dulce. Es un algo inconsciente porque tu organismo ya está preparado para eso. Fuera de eso, cuando estaba chiquito te premiaban con el dulce. Entonces ya tienes dos programas. Uno, que es biológico, que es de tu sistema metabólico y que es de tu sistema digestivo y que tiene que ver con el estrés. Y dos, es un programa que cuando estabas niña te decían, cómase toda la comida y después le doy un dulce. Pregúntenle al niño qué es lo que más le gusta, el dulce, el azúcar y todo lo que sea eso porque eso significa cariño. El dulce tiene que ver en nuestro clan familiar con el cariño. Cuando estamos cumpliendo años, ¿qué nos regalan? Una torta. No, nos regalan una lechuga con un palito y con un feliz cumpleaños. ¿No he visto la primera cumpleaños? Yo no he visto una lechuga con una velita. Sople la velita de la lechuga o la manzana con una velita. No la he visto. ¿Por qué? Porque la cultura, la costumbre es muy fuerte y la cultura y la costumbre nos hace que nosotros tengamos esos programas. Resulta que te dan muchas ganas de comer dulce porque primero tienes estrés, segundo, porque es un programa y tercero, porque está relacionado con el cariño y cuarto, porque está relacionado con la recompensa y quinto, porque es muy rico. Pero estas dos niñas, por un lado las botaste porque eres muy estresada y las botaste y enseguida termina el estrés y te escondes y te escondes y te comen la caja entera. No, no. ¿Cuál es el tip? El tip es lo siguiente. Mira, esta caja trae 10 gramos de proteína. Esta caja trae 14 barras. Quiere decir que yo tengo para 14 días si lo quiero ver de esa manera. Entonces, primero, voy a observarme. Yo ya sé que las ganas de comer dulce me la dan el estrés. Es el primer, como el primer disparador. Ganas de comer dulce. ¿Por qué? Por lo que ya te expliqué. Segundo, tengo mis dos niñas olvidadas, o sea, que es falta de afecto. Ay, ¿tienen ganas de dulce? Esa muñeca hermosa, eso es una belleza, mis dos niñas, porque tengo una buena y tengo una mala. Esas no las puedo negar. Las dos, las amo igual. son mis dos niñas que cada una tiene cinco años. Mi hijo me dijo que él, que su niño interior tiene 11 años, pero eso me dijo Santiago que tiene 22. Puede ser que los jóvenes tengan niños más adultos, pero yo tengo cinco. Entonces, mis dos niñas tienen cinco años. Entonces, yo les voy a decir, ok, a ver, vamos a tener una conversación. ¿Tienen muchas ganas de dulce? Sí, tengo ganas de dulce. Ok, entonces vamos a hacer una cosa, nos vamos a comer una por día. ¿Listo? ¿Quieren? Sí les voy a dar dulce. Primero, es si vas a comer dulce. Porque si yo hago la famosa dieta que me mandó el nutriólogo, voy a sacar la dieta porque esa dieta que me mandó el nutriólogo lo voy a gastar al nutriólogo. Ay, ¿qué haría yo esa dieta? No lo encuentro. ¿Qué se me hizo la dieta? Bueno, no importa. Te la tengo que mostrar aquí. Dieta de desintoxicación por dos semanas para perder de 8 a 16 libras y tener mejor salud. No comer ningún tipo de azúcar. Ni una sola cucharada de azúcar. Ni una sola cucharada de grasa. Ni una sola cucharada. Pero es así. No. No. Y resulta que lo peor que te pueden decir en serio, ¿sí? Usted decir no es lo peor que le pueden decir porque resulta que cuando le dicen que no, su inconsciente lo está viendo como una amenaza, como un, pues, no voy a decir palabras porque aquí hay gente muy decente. Pero mira, te dicen no, decirle no al cerebro es lo peor que puede pasar. Entonces, mira, no, te compré esta caja, vamos a empezar a ser responsables, ¿ok? mis niñas, sí les voy a dar dulce, ¿ok? Sí vamos a comer dulce porque esta es la recompensa que vamos a tener si nos comemos toda la sopita, si nos tomamos toda el agua, si nos comemos la verdura, si se me come la verdura, le doy la, el, el, el dulce y le doy el helado. ¿Quieres? ¿Sí? ¿Sí? Ay, qué cosa más hermosa. Yo sí le voy a dar, claro, mi amor. Entonces, ¿qué hace mi cerebro? Mi cerebro me dice, ah, no, no estoy en amenaza porque yo ya tengo la caja de dulces. Ahora, ¿qué dulces voy a comprar? Compre los dulces que tengan más proteína y que tengan menos niveles de azúcar. Hay muchas marcas, no quiere decir que sea esta, yo les estoy mostrando la que yo consumo, pero no quiere decir que tiene que ser esta marca, la que usted escoja. La, que tiene que decir que sean proteínas basadas en energía y nutrición. Tiene que decir que sea proteína, ¿ok? Entonces, ya le dije que tiene, esto es lo que nos vamos a comer hoy, ¿ok? Sí, nos vamos a comer esto hoy, esto, y lo vamos a poner a la luz del día. ¿Cuántas barras de chocolate se come usted al día? Yo me como una. ¿A qué horas usted se la come? Entonces, ¿yo qué hago? Lo que hago es que la parto, voy a traer una cuchilla, voy a traer un cuchillo, a ver. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cojo un cuchillo y saco la barrita. Miren lo que le voy a dar hoy a las niñas mías, miren, vean. Todo eso es para usted, mi amor. Esa es una muñeca muy hermosa. Lo parto a la mitad, así. Y vean a Tony, mire a Tony, mire, vean. Es que hubo Tony mismo. A usted le gusta el chocolate. Córrese para allá, mi amor, que es que me está estorbando. Y lo voy a partir en pedacitos chiquititos. Chiquititos. O yo, Lupita. Mira, todos los pedacitos que tengo de dulce. Oh, oh my God. Y todo eso le van a dar dulce a la niña. Sí. Y dónde se los voy a echar en una bolsita. Se los voy a echar en una bolsita. Mira, todos esos dulces son para ti. Pero te los vas a comer durante todo el día. ¿Ok? Ahí que estamos enseñando a estas dos niñas. Primero, estamos trabajando con el inconsciente o con el subconsciente o con el cerebro reptiliano o con el niño interior o con la niña buena y la niña mala. Las dos. No una sola, las dos. Listo. Segundo, le estamos diciendo que sí vamos a comer dulce. Entonces, ellas dos o el cerebro reptiliano no se va a sentir en amenaza porque no le estamos diciendo no. Sí, vamos a comer. Sí, mira, mira, aquí lo tengo. Mira, Tony. Tony. Ay, mira, Tony. Tony ya está comiendo. Ok. Listo. Entonces, vamos a, primero, le quité el no. Aquí dijo no, pues yo le voy a decir que sí, voy a comer dulce porque yo la voy a defender de todo el sistema que dice que no. Yo la voy a defender. Yo voy a ser capaz de comerme esto en un día y saben qué me ha pasado que ya no me lo como en un día. Saben qué me ha pasado que esto me dura dos o tres días. ¿Por qué? Porque cuando tengo ganas y tengo ansiedad, primero, me doy cuenta que es que me estresé. Segundo, trabajo la respiración. Tercero, qué pena, pero estoy haciendo el ejercicio como me sale. En este momento me dan ganas de dulce, entonces voy y me tomo un vaso de agua. Momento. ¿Cómo dominar las ganas de comer dulce? Entonces, ¿sabes qué hago? Esta es agua, el agua la hierbo todos los días por la mañana con una ramita que se llama diente de león. Si no tienes diente de león, puede ser con apio. Si no tienes apio, puede ser con agua y les echas soda y limón, pero manténla hervida, digámoslo, en el caso esta es diente de león. Entonces, ¿qué hago? Siento ganas de dulce. Me tomo toda el agua. Si la puedes calentar, mejor. Yo no la calenté porque pues quito más tiempo para el video. Me tomo el agua porque a veces el cuerpo necesita es agua y creemos que es ganas de dulce. Entonces, si la niña inclusive este ejercicio lo pueden hacer con sus hijos, el dulce va a ser dosificado como lo es la droga porque acuérdate que estamos hablando de adictos, ¿sí? Estamos hablando de adicción. Estamos hablando de un problema de adicción. Una de las cosas que más causa adicción y está científicamente comprobado es el azúcar. Es más adicto que la cocaína. Han hecho inventos, han hecho investigaciones con ratoncitos y han descubierto que el azúcar es más adictiva que la cocaína. Búsquenlo en internet. Para eso está Google. Para eso está Google. Listo. Segundo, ya le di agua. A veces me quitaron las ganas de eso. Toma un té. Caliente. Listo. Digamos que tomé el té y inmediatamente se me fueron las ganas de comer el dulce. Pero a mí me pasa algo en particular. La niña mala se todo come en una sentada. Exactamente, Lupita. Pero entonces acuérdate que la niña mala está aquí sentada a mi izquierda y la buena a mi derecha. ¿Sí? Bueno, no sé. Mil estará. Mil a mi izquierda y diez mil a mi derecha. ¿A qué se les parece eso? La oración del Salmo 91. Si el mil a mi derecha. Pues mil caerán muertos a mi izquierda y diez mil a mi derecha. Ok. Mil a mi izquierda y diez mil a mi derecha. Listo. Entonces, como yo soy responsable y eso es lo que yo quiero aprender a ser capaz de dominar. La que es capaz de dominar manda. Si yo domino fue porque gané. El que domina es el que manda. El que domina es el que tiene el control. Entonces, yo soy capaz de controlar y de dominar estas dos muchachitas. Ahí me hago cargo de estas dos niñas. De la buena y de la mala. De las dos. Entonces, ¿ya tomaron agua? Sí, ya tomamos agua. ¿Ya respiraron? Ah, no, no. Hemos respirado. Vamos a respirar. Se para. Toca los pies. Toca la tierra. Respira profundo. Las sube. Me rindo, acepto. Si tengo ganas de comer dulce. Me rindo y acepto. Porque cuando tú te rindes y aceptas, te liberas. Me rindo y me acepto. Listo. Estoy rendida. Ya hubo un ganador. ¿Quién está ganando? Mire, a ver quién. Me rindo y acepto. Si tengo ganas de comer. Me rindo y acepto. No voy a luchar más para comer. Me rindo. Y me rindo y me lo voy a comer de una manera tan consciente que hasta me voy a meter los dedos a la boca porque resulta que lo que yo quiero es afecto. Lo que yo quiero es cariño. Yo no quiero dulce. Yo quiero cariño. Yo quiero afecto y yo quiero atención. ¿De quién? De la adulta que hay en mí. Porque estas dos niñas están olvidadas. Entonces, yo quiero afecto y quiero cariño de la adulta que hay en mí. Y esta adulta se está comiendo ese dulce de una manera consciente. lo está disfrutando. Y esto me lo voy a como ¿se acuerdan cuando uno hacía bolitas? Que uno hacía bolitas con el dulce. Y que se chupa hasta los dedos. Porque el primer contacto que tú tienes con tu madre es el contacto de la teta en la lengua es el gusto y hacer comer dulce de una manera consciente es un simbolismo de tener necesidad y afecto del lado de la madre. Tiene que ver con tu madre. Tiene que ver con el cariño. Tiene que ver con el abrazo. Tiene que ver con el afecto. Entonces, cuando quieres dulce lo único que quieres es un abrazo, un apapacho y me estoy comiendo más rico este dulce. Miren lo que la niña quiere M&M. Pero me han durado me han durado muchísimo me han durado hace días los tengo solamente me como uno pero ya cuando estoy como están comiendo dulce ¿ok? Yo las amo y en el ratito que te comas ese dulce vas a decir mira qué delicia de dulce se chupa los dedos ¿por qué te chupa los dedos? Porque los dedos y el contacto con la boca fue el primer contacto que tuviste cuando eras bebé y la necesidad de azúcar y la necesidad de afecto entonces se suple con el contacto con la boca ese va a ser le vas a decir ¿cómo le pareció ese? ¿cómo le pareció ese dulce? ¿cierto? que está muy rico delicioso está delicioso el dulce pero lo vas a disfrutar lo vas a saborear y no te vas a poner a sentir culpa porque acuérdese que la culpa genera insatisfacción y la insatisfacción genera rabia y la rabia genera otra vez grandes salen las hormonas del estrés y vuelves y creas el círculo entonces te comes el dulce y no te sientes culpable porque te comiste ese pedacito de dulce yo compro chocolates porque no me duran haré lo que tú sugieres hágalo mire vea no les miento tengo mi caja de chocolates cómprele la caja de chocolates por ejemplo Lupita ayer que cumpliste tu meta de haber puesto tu libro regálate una caja de chocolates regálate pero que sea más proteína que chocolate que sean bajos en caloría que tengan 10 gramos de proteína ok regálatelos esa es una recompensa vamos a empezar a activar el el sistema de recompensa vas a empezar y el subconsciente cuando hace esto y quiero ya terminar con este tema el subconsciente cuando usted acoge agarra acoger es otra cosa en México cuando usted agarra cuando usted toma estas dos muñecas y se las pone aquí y las abraza no sé si sabían pero esto es un dato que es muy importante que sepan que para el inconsciente para el cerebro reptiliano el único tiempo que existe es el presente es el único tiempo que existe y si usted en el presente así tenga 52 años de edad abraza sus dos niñas y le dice usted la mala y usted es la buena y a las dos las amo a mí no me importa lo malo que usted haga ni me importa lo bueno que usted haga yo a ustedes dos las amo ustedes sabían que a nivel cuántico que a nivel campo cuántico que a nivel información este presente que es en este instante que es en este ahora a mi niña interior de 5 años le lleva la información ustedes sabían eso o no lo sabía por favor me dicen si si sabíamos que existe un campo cuántico y que existe que nosotros existimos en este momento en el presente existimos en este momento en el pasado y existimos en este momento en el futuro y que cuando usted le di habla a sus dos niñas usted que es la vieja del futuro le está mandando mensajes a la niña a nivel cuántico y que usted está entrando en la en la quinta dimensión y que usted está como cuando a uno le llegan unos como como un soplo como cuando uno dice se me apareció el ángel y me dijo como cuando uno dice se me apareció una voz y me dijo como cuando uno dice yo le pedí a Dios y Dios me iluminó y me mandó un libro me mandó un video me mandó algo como cuando uno dice no sé por qué pero me parece que soñé no sé por qué pero yo soñé algo no lo sabías bueno te cuento que ya me metí en la parte de la neurocuántica y que ya empecé a tener otra información porque vamos a hacer un entrenamiento neurocuántico que eso me encanta neurocuántico mira esa palabra uy a mí se me hace agua la boca neurocuántica esa palabra me fascina eso me eso 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 me hace agua la boca neurocuántica una neurocuántica hablándole a dos muñecos sí sí porque estoy aprendiendo a hablarle a mi neuro biología estoy aprendiendo a hablar a mis neuronas estoy aprendiéndole a hablar y además cuando las acojo a ustedes dos porque ustedes dos son las niñas mías del pasado ustedes yo le estoy mandando un mensaje a mi yo cuántico de cinco años yo estoy devolviéndome al pasado eso es una eso es algo que honestamente en la parte científica me ha hecho como wow ¿ustedes imaginan y que yo también de cincuenta y dos años en mi yo del futuro el viejo que hay en mí o la vieja que hay en mí de noventa años también me está mandando mensajes y me está diciendo cómo debo de ser yo hoy para ser la mujer famosa del futuro que estoy creando en este momento ustedes saben lo bacano que es esto yo estoy feliz bueno ahora sí con esta cuéntame qué aprendiste hoy cuéntame cómo dominar el deseo cómo ser capaz de dominar el deseo de comer dulces esto me comí uno uno pero mira todo lo que hice tomé primero agua segundo me tomé un té caliente tercero respiré y cuarto qué hice me comí el dulce quinto qué hice me metí los dedos a la boca les dije mire que le estoy dando dulce ok les di dulce listo yo no les negué dulce yo no le estoy negando nada a ustedes dos mis amores hermosas es que me miran es que hasta me hablan siento que sí están muy contentas y ellas están felices conmigo miren qué cosa más hermosa miren qué mujer más tierna se está haciendo cargo de ella misma miren qué preciosura se está haciendo cargo de ella misma qué rico no hasta el perro me mira ay qué cosa más hermosa más hermosa más hermosa más hermosa I love you so much I love you 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 mira ¿sabes dónde vamos a entrar? a la galaxia del amor mira ¿sabes dónde vamos a entrar? a la galaxia del reconocimiento mira ¿sabes dónde vamos a entrar? a la galaxia de la felicidad. Mira, ¿dónde vamos a entrar? Este mundo es maravilloso. Hay más galaxias. No solamente es ese mundo podrido. No, no. Hay otros mundos. Y están aquí mismo. Solamente donde yo me enfoco, pongo mi atención. Mira, si la droga fuera, esto es droga. Yo no entiendo por qué la cocaína no es legal. Hay en lo que me estoy metiendo. Pero si es legal el azúcar. Ahora no. Si es la misma historia. Hace los mismos efectos. Resulta que la cocaína y el estrés son dos drogas. Tan malas las dos que te matan las neuronas. Tan malas las dos que te pueden llevar a la muerte. Tan malas las dos que te pueden llevar a la depresión. Tan malas las dos que te pueden matar. Entonces, aprendámosla a dosificar. Aprendámosla a consumir. Aprendamos a vivir con ella. Pero mientras más la negamos, más sales. A lo que te resistes, persiste. A lo que aceptas, a lo que amas, a lo que... Es que en el centro del equilibrio está la paz. Yo ando muy feliz con mis dos niñas. No me las bañan a quitar, por favor. Yo no me quiero olvidar de ellas dos. Yo las amo. Amo. Cuando yo abrazo a estas dos niñas, estoy abrazando la niña de mi pasado y estoy haciendo un viaje por el espacio y estoy yendo. Mi yo cuántico del futuro está yendo al yo de la niña de cinco años y la está acogiendo. Cuando yo estoy en este momento con estas tres niñas, yo me estoy haciendo responsable y mi yo del futuro también vino y se integró conmigo porque el único momento que existe es el eterno presente y el eterno ahora. ¡Ay! Esa me salió a verso. Lo entendí. María Inés, da cascume, cascume. Bueno, las voy a soltar que voy a escribir. A ver. ¿Qué aprendiste hoy? Yo aprendí. ¡Oh! ¡Oh, my God! Se nos da todo lo que yo aprendí. Yo ando fascinada. Yo estoy contentísima con María Inés. Yo estoy feliz con ella porque ella me está dando tanta información. Miren toda la información que tengo. ¿Y todo? ¿Saben con qué salió todo esto? Con la niña. Esa niña creativa. ¿Saben dónde está la creatividad en la niña de 5 años? ¿Dónde está la creatividad? En todos los colores. En todo esto está la creatividad. Saquemos esos niños. Yo hoy le voy a dar clase a niños de 5 años. Adultos que tengan 5 años de edad hasta 11 años de edad. No. Adultos que tengan un niño interior de 5 años les voy a dar clase. ¿Quieren inscribirse en mis clases? Te voy a dar clase a niños de 5 años envueltos en cuerpos de 50. ¿Cómo ser capaz de dominar los deseos de comer? ¿Cuáles fueron los pasos? Vamos a ver. ¿Cómo ser capaz de dominar los deseos de comer dulces y grasas en exceso? Lupita, ayúdame, Lupita. A mí me gustaría ir a abrazar a mi adolescente interior. Lupita, hacemos el ejercicio. Te enseño cómo. Listo. Te voy a enseñar. Vamos a trabajar porque vamos a trabajar, vamos a empezar a trabajar con la neurocuántica. ¿Te gusta ese tema? Sí, yo sé que te gusta. Listo. Primer paso, ¿cuál es el primer paso para ser capaz de dominar los deseos de comer dulces y grasas en exceso? A ver, si me pueden ayudar porque necesito que esto lo apliquen en su vida, no que se quede aquí en el video porque aquí en el video no vale nada. Primer paso, no le digas que no. Primer paso, nunca digas no. si usted quiere que no le hagan caso, diga que no y verá que no le van a hacer caso. Nunca digas que no. Sí, sí, acepto. Sí, 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 acepto. Sí, 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 acepto. Sí, sí, me rindo. no lucho más. ¿Por qué? Porque cuando hay uno que es, acepta, cuando hay uno que se rinde, ¿quién gana? Hay un dominador, entonces estamos trabajando con el tercero que es el que domina. yo domino. ¿Eso es un juego? Sí, es que somos un juego, somos un programa. Hola, hola, mi Rita Pese, ¿cómo está mi Rita hermosa? Yo domino, yo gané. ¿Quién ganó? Ganó la adulta, la responsable. Ganó la adulta. Cuarto, ganó la adulta. ganó la responsabilidad. Es que yo soy responsable. ¿De quién? De estas dos muchachitas. ganó la adulta. y las voy a educar. Sí, sí, ya me voy a hacer cargo de ustedes dos, ¿ok? Bueno, hermosas, hermosas, no están solas. Quinto, no estás sola. No estás sola. la divinidad está contigo. La divinidad es el Espíritu Santo. Amo el Espíritu Santo en mí. Maribel, como estás de iluminada. Llegó el Espíritu Santo de María Ineida. Cuando yo me hago cargo de estas dos niñas, esto es, perdón, ¿se acuerdan de una frase que se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Madre, Hija. Padre, Madre, Hija. Resulta que tengo la Trinidad. Es, Padre, Madre, Madre, Hijo. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál otra Trinidad hay? Mente, cuerpo y Espíritu. ¿Cuál otra Trinidad hay? Hay muchas Trinidades, pero yo soy la Trinidad. Estas son, la buena, la mala, y yo somos la Trinidad. ¿Qué tal? ¿Cómo te vi? ¿Cómo me viste? ¿Cómo me viste ahí? Listo, ¿qué más sigue? Entonces, nunca digas que no. Di, sí, 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 acepto, me rindo, no lucho más. Yo domino, yo gané. Gano como adulta, gano como responsable. No estás sola, la Trinidad está contigo. Miro, somos tres, y si somos tres, ¿quién contra mí? A ver, póngala como quiera, papá. Voy a sacar el machete. A ver, ¿quién quiere, quién quiere pelear? A ver, a ver, a ver, si aquí hay tres ya. Tres son mayoría. Tres son mayoría. Ok, entonces, ¿cuál es el siete? ¿Cuál es el paso siete? ¿Cuál es el paso siete? ¿Qué fue lo que yo hice? Ay, se me olvidó. Ay, nadie me ayuda. Ay, yo me siento sola, yo así. Lupita. Recomiéndame una buena película de Neurocuántica. Sí, te voy a recomendar una buena película de Neurocuántica. El único detalle es que Marí Mérida no se acuerda de los nombres de las películas. pero ya te lo voy a, ya, me voy a poner como tarea escribir el nombre de las películas. Respirar. Ay, gracias Lupita. Es que como hablo, a veces no, no se me pasa. Listo, respirar. Lupita, ¿me ayudas? Respirar. Respirar. Yo no respiro ya 11 veces porque yo ya anclé eso, pero para mí una respiración es 11 veces. Si apenas estás empezando, respira 11 veces. Y luego la anclas. Si quieren, mañana les enseño a anclar la respiración. ¿Quieren? Bien. Listo, por hoy déjémoslo así. Respiro. Ocho. ¿Qué hago? Tomo agua. Vaya y tome agua. Antes de comerse el dulce, tome agua. Si es posible, caliente. Bueno, tibia. Y si no, no importa. Agua. Y después de que coma agua, entonces, ¿qué tenía que hacer? Ah, va y coge los, los trocitos, los pequeñitos, y ya es, coge, coges uno, te lo comes, o sea, que se viene haciendo el nueve, nueve, comes el dulce, uno, y te mete los dedos a la boca. Ah, eso queda como feo, pero bueno, te mete los dedos a la boca. Ah, otra manera de decir, te mete los dedos a la boca. Puesto que el dulce es alimento, dulce es cariño, afecto. Listo. Yo ya tengo mi, lo que aprendí hoy. Eso. Estirarte, tomar agua, respirar. Señor, ayúdame, 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 ayúdame. ¿Por qué será? ¿Por qué será que esto no me funciona? Bueno, voy a decir las mías. Listo. Gracias, Lupita, chuparse los dedos. Ah, sí, meterse los dedos a la boca, chuparse. Chuparse los dedos, chuparse los dedos, chuparse los dedos, chuparse los dedos, chuparse los dedos. Listo. Bueno, mira lo que aprendí yo hoy. Ok. ¿Qué aprendí yo hoy? Vamos a ver. Aprendí, cada que voy a hacer esto, me pasa lo mismo, me da la tosadera. Ok. ¿Qué aprendí yo hoy? ¿Cómo ser capaz de dominar los deseos de comer dulces y grasas? El exceso. Primero, nunca digas que no. Segundo, di, sí, 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 acepto, me rindo, no lucho más. Yo domino, yo gané, porque tiene que haber un ganador y tiene que haber un perdedor. Ganó la adulta, ganó la responsable, ganó la que va a dosificar la dosis. Vamos a tomar y vamos a hacernos responsables y va a ser dosificado, consciente. No estás sola, la divinidad está contigo. Tú estás, mira, tengo mis dos niñas acá, estamos acompañadas, estamos las tres, formamos una trinidad. Me convertí en mi propio padre, me convertí en mi propia madre, me convertí en mi propia hija. Soy el padre, soy el hijo, soy el espíritu santo, soy la mente, soy el cuerpo y soy el espíritu. Tengo dominio, porque tengo la trinidad en mí. respiro once veces, profundamente. Mañana les voy a enseñar a anclar la respiración. Voy, me paro, tomo agua caliente, tomo agua, pongo los pies en la tierra, tomo conscientemente el dulce, me lo meto a la boca y me chupo los dedos y lo saboreo y les digo, miren qué dulce tan delicioso. No lo vamos a hacer al escondido, no nos da pena y no vamos a sentir culpa y de esta manera le estamos hablando a nuestro niño interior cuántico y en este momento le estamos mandando mensajes a ese niño interior cuántico y ese niño está recibiendo el mensaje de nosotros mismos en el pasado para que ese niño aprenda a sentir que no está solo y ese niño va a decir, me habló una voz, me habló un ángel, me habló alguien, yo sentí en un sueño y yo, vamos a cambiar ese futuro de ese niño, yo sé que sí porque eso tiene que ver con la cuántica, yo sé que sí porque somos información, yo sé que sí, es así y que yo le estoy mandando mensajes, mi cuántico, mi yo del futuro, la escritora famosa del futuro, la mejor entrenadora del futuro de neurocuántica soy yo, esa soy yo, lo que pasa es que todavía no me la creo y todavía estoy en ese proceso, pero esa soy yo y este video va a quedar grabado y cuando yo esté en el futuro, que esto ya es pasado, voy a decir, claro, yo sabía cómo crear la famosa del futuro, lo que pasa es que apenas me vine a dar cuenta, pero esa escritora famosa, esa escritora, esa entrenadora de neurocuántica, esa soy yo y yo me mandé mensajes en el pasado, voy a buscar el nombre de las películas para mandarles a decir que sí existe eso, pues pucha, ya me emocioné, bueno, he terminado, muchas gracias, voy a, a ver qué me escribieron, aunque ya he estado pendiente de lo que me han escrito, pero yo ya terminé, ay, qué pecado mi papá, no lo, no, no me, no me vio hoy, bueno, cuéntame qué aprendiste, a ver, pero es que, lo que me parece raro es, lo me vio, qué raro, Martínez, mira, a ver, tengo un detalle y es que no veo las personas que están aquí inscritas, bueno, no importa, porque a veces me gusta Oliva, hola, ¿cómo estás? Rita FC, Lupita sí la veo, porque Lupita me escribe, estírate, tomar agua, exactamente, Lupita, María Imelda, bueno, no me han escrito más, ya, ya leí lo que me, lo que me escribieron, mañana, si quieren hablar, hablamos, si no, me retiro, porque yo ya terminé por hoy, ¿qué vamos a ver mañana? Mañana es el día número 34 del 30, 45 días, mañana yo cumplo años, Lupita, mañana es la niña cumpleaños, mañana cumplo años, María Imelda, María Imelda, cumpleaños mañana, ¿no te parece muy rico? vamos a hacer una fiesta, cumplo 52, ay, sí, soy acuariana, mañana cumpleaños, mi niña, mi niña bella, la de 5, la voy a dejar de 5, esa no va a cumplir años, porque yo amo esa niña, mañana es mi cumple, hoy me quiero ir a parrandear, lo voy a decir a mi esposo, que me invite a parrandear, yo ya terminé el video, y si quieren seguir hablando, hablamos, lo que pasa es que me gusta tanto estar aquí, que no me quiero ir, pero si no me escriben más, qué padre, sí, sí, sí Lupita, sí chévere, estoy muy contenta, porque son mis mejores 52 años, aunque hay gente que dice que cada día, que no, que ya están viejas, ayer le hice terapia a una niña de 31 años, qué dolor tan grande en el estado de depresión y de angustia que estaba esa muchacha, y me doy cuenta que realmente esto que yo estoy haciendo, de verdad, de verdad, qué rico tener estos 52 años, me siento feliz de tener 52 años, porque me siento en mi mejor momento, porque cuando tenía 20 no tenía la madurez que tengo hoy, y porque cuando tenía 20 tenía muchos complejos, y tenía muchos problemas emocionales, en cambio hoy he aprendido a ver la juventud de 20 años y a decirles, saben que no están solos, yo los puedo ayudar, de verdad, si estás en estado de depresión, si tienes la autoestima muy bajo, esa niña tenía la autoestima o tiene la autoestima por el piso, las jóvenes tienen la autoestima, pero por el piso es por el piso, y yo decía, ¡guau! y yo la miraba y yo le decía, ¡ay no me da pesar! y tiene una niña pequeñita, y la niña pequeñita apenas tiene dos años, y ella se siente mala y se siente pecadora, porque la niña la tuvo en una situación muy difícil, o sea, me da pesar decirles, de verdad, si hay una solución, si nos podemos mejorar, si podemos salir de este programa tan duro y tan complicado que nosotros tenemos, es de verdad que sí, bueno, entonces, ya, ahora sí, hasta luego, mañana es tu cumpleaños y mañana es mi cumpleaños, sí, muy chévere, bueno, mañana nos hablamos, mañana vamos a ver, seguimos con este tema, de, de, de ganar autoestima, mientras pierdo peso, quiero darles todos los tips que yo sé, y también quiero decirles que estoy creando un curso online donde les voy a enseñar todo esto que es sincronización de la conciencia, todo lo que es los programas, todo lo que es ese campo cuántico, todo lo que es ese universo cuántico, porque realmente he visto la necesidad de trabajar, lo que es la neurología y la física cuántica, o sea, en ese momento es lo que, no se te olvide la película, sí, voy a, voy a decirte, voy a hablar, a ver, las películas, dame un segundo, que yo, esas películas, dije que las iba a escribir, en la parte de atrás de, los libros, pero como tengo tantos libros, quién sabe, oh, hay una película que se llama, glitch, que habla de, cómo nosotros viajamos, y cómo la información queda, digamos, usted se muere, y la información queda, porque nosotros somos energía, se llama glitch, esa es una película, otra película que también habla de, del viaje a los mundos cuánticos, se llama Red Code, denme un segundito, la voy a buscar aquí, Lupita, denme un segundo, esas películas están por Netflix, pero, denme un segundo, porque es muy importante, que ustedes se vean esas películas, para poder que me, pues, o sea, nos empeliculemos, películas, películas, llegó Adriana, eso, eso, Adriana, eso, Adriana, eso, Adriana, espérate a ver si encuentro la bendita película, películas cuánticas, ¿dónde están las películas cuánticas? Hola, ¿quién me está tocando aquí? Hola, hola, a ver, llegó la, denme un segundito, ¿qué? 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 Bueno, ahorita se ve un poco, la maquillé, Venga mi amor, venga Tony Tony venga Ay que hermosura Séntate, poné la niña ahí Si querés Bueno me llegó que tengo que hacer un coach Ay guay, estoy haciendo el video Ya lo voy a terminar 70 mil, 70 mil Estoy hablando precisamente de la autoestima Ok, lo escucho de aquí Ok, estoy hablando precisamente De la autoestima Y De el mundo cuántico, miren esa hermosura De mujer que me tengo ahí Ay, yo amo a esos niños Bueno, la película, les quedo Viendo la película Glitch, pero no encontré El link Pero mañana Mañana voy a escribir eso Bueno, yo ya me fui Bueno, chao Que estés bien Chao Hablamos Chao Que chao Que chao Que adiós Yo soy Júlio Tata Chao Chao